Oye, mano pa' arriba a todo aquel que ha tenido una mujer celosa Se pone en peligrosa Componte mamá, componte No voy a tener que darte pasaporte Tú me avisas Para te avisas Para el sur o para el norte Desde que comenzamos nuestra relación De las dos mil pruebas de amor De mostrarte mi cariño nunca perdí un segundo Deja a tu lado, mujer, esos celos al suelo Que no tiene sentido Amor, tienes que reflexionar Te quiero con la vida Pero no sé hasta dónde me vas a llevar De ti me has contado mil cosas Pero con toda intención preferiste ocultar Que padeces tu mal Que eres súper celosa Amor, tienes que reflexionar Te quiero con la vida Pero no sé hasta dónde me vas a llevar De ti me has contado mil cosas Pero con toda intención preferiste ocultar Que padeces tu mal Que eres súper celosa Ay, mujer, no seas tan celosa No te lo tomes a pecho Que te va a dar una cosa Te mortificas por todo Siempre avanzan los excesos Pero deja ya esos celos, mami ¿Por qué te vas a quedar en eso? Ay, mujer, no seas tan celosa No te lo tomes a pecho Que te va a dar una cosa Escucha esto, mira No quieres que me pare en el balcón No quieres que salude a la vecina Ay, China, te quiero mucho, pero no Así la relación no camina No camina No camina Ay, Dios mío Por eso, mira Ay, hasta cuándo es lo tuyo Hasta cuándo Tú se lo metas matando Hasta cuándo Ay, me dijiste que ibas a cambiar un día Y no me aclaraste el año Hasta cuándo No quieres que yo vea o mi no Hasta cuándo No quieres que yo vaya a la pelota Hasta cuándo Lo tuyo no tiene nombre Siempre está dando la nota Hasta cuándo Y hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Bueno, mira No entiendo si confías Porque me quieres tener controlado Y desde que estoy contigo No miro ni pa' los lados Ni pa' los lados Un ponte, mamá, un ponte Si no voy a tener que darte pasaporte Tú me avisas Ay, tú me avisas Para que avisas Al sur o pa'l dulce ¿Para dónde? Un ponte, mamá, un ponte Si no voy a tener que darte pasaporte Un ponte Tú me avisas Para que avisas Al sur o pa'l dulce Ponte, mamá, un ponte Si no voy a tener que darte pasaporte Tú me avisas Oye Para que avisas Al sur o pa'l dulce Tú me avisas Ponte, mamá, un ponte Tú me avisas Ahora sí Para que avisas Tú me avisas Ponte, mamá, un ponte No voy a tener que darte pasaporte Tú me avisas Ay, tú me avisas Ay, tú me avisas Tú me avisas Para que avisas Al sur o pa'l dulce Ponte, mamá, un ponte 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 Ponte, mamá, un ponte